Se revela que Paunovic no pidió este refuerzo y lo borra del club. Bienvenidos al canal Noticias del Chivas Guadalajara, aquí en nuestro canal usted encontrará las últimas y principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. Chivas ya hizo tres refuerzos en este torneo. El portero Oscar Wally, el delantero Ricardo Marín y el más reciente el mediocampista Eric Gutiérrez el cual llegó desde Europa. Sin embargo ahora surgen problemas dentro de Chivas pues se dice que Paunovic no pidió a uno de ellos. Y Fernando Hierro lo trajo por decisión propia. Se trata del guardameta Oscar Wally. Como ya sabemos, no tuvo ni un solo minuto en la Leeds Cup y el elegido fue el tercer portero tal Arrangel. La razón que el mismo Pauno dijo fue que no lo conocía al 100% y Arrangel sí. Además de que el único partido donde ha tenido minutos Wally fue en el amistoso contra el Athletic y ni siquiera completo el partido entero pues fue sustituido durante el encuentro. Para terminar de dejar claro que no es del agrado de Paunovic para enfrentar a Juárez. El serbio decidió ni siquiera convocar a Oscar Wally y puso sobre él a Tal Arrangel. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.